limba que es un monstruo marino cuyo nombre significa lomo de brezo es considerado como la ballena más grande de todas emergiendo a la superficie para dormir con una parte de su lomo cubierto de brezo hacia afuera pudiendo confundirse con una isla durmiendo durante mucho tiempo se mantiene inmóvil y se cubre de tierra y vegetación algunos navegantes que desembarcan en su lomo son arrastrados por la criatura quien genera remolinos y se sumerge a los abismos para devorarlos sin embargo su sueño a veces puede abarcar varios siglos